Pagallo, pajarito de mis colores, que pasas el día silbando a todas las chicas que pasan aquí. Pagallo, pajarito de mis colores, un día tú vas a volarte, perdiendo las plumas, volcándome aquí. ¡Pagallo, pajarito de mis colores! Pagallo, pajarito de mis colores, que pasas el día silbando a todas las chicas que pasan aquí. ¡Pagallo, pajarito de mis colores, un día tú vas a volarte, perdiendo las plumas, volcándome aquí. ¡Pagallo, pajarito de mis colores! Pagallo, pajarito de mis colores, que pasas el día silbando a todas las chicas que pasan aquí. Pagallo, pajarito de mis colores, que pasas el día silbando a todas las chicas que pasan aquí. Pagallo, pajarito de mis colores, que pasas el día silbando a todas las chicas que pasan aquí. Pagallo, pajarito de mis colores, que pasas el día silbando a todas las chicas que pasan aquí. Pagallo, pajarito de mis colores, que pasas el día silbando a todas las chicas que pasan aquí.